¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡No lo pares! ¡No lo pares! ¡Recepciona y ahí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Andrés! ¡Fumad tranquilo! ¡Toma lo mismo! ¡Sigue! ¡Aquí está! Bueno, Pepe, hasta adentro. Bien, Diego, bien, Manuel, bien los dos. Sin otra vuelta, que salga limpia. Salga limpia. ¡Claire aquí! ¡Claire aquí! Vamos, señores, que tenemos por más. Hay más porteros. Ahora te lleno a ir hermano. No me entierro eh. Bien, vamos a Interved님. Bien, ven, ven. Bien. ¡Buena! ¡Quita, quieta ahí! ¡No hay! Otra, bien que voy. ¡Más fuera! ¡Vamos! ¡Enga! Vale, nos separamos un poco más